Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta, amigos, estoy francamente contento, a la vez sorprendido y alucinando, literalmente. Sabéis, en el videoprograma de ayer, que por cierto en Facebook no fue muy bien, y en YouTube tampoco fue muy bien, dije que iba a hacer un lanzamiento, y lo he hecho, un lanzamiento de una moneda que se llama Vocoin. V-O-Coin, de Verdad Oculta Coin, que es la moneda de Verdad Oculta. Bueno, señores, esto es una auténtica locura. Cuando digo locura, es locura. Lo primero de todo, fijaros en esta gráfica. Os voy a dejar toda la información debajo en la descripción, y en el caso de Facebook, en el comentario, ¿vale? Bueno, os comenté que empezamos la historia, ¿no? Esta criptomoneda con la liquidez de 50 millones de monedas. Os dije, y lo digo, que regalaremos 40 millones de monedas a la comunidad. Lo único que tenéis que hacer, perdonad, es enviar un correo a Vocoin, arroba, verdad, oculta, punto, org. ¿Os acordáis? Muchos de vosotros me habéis enviado correos y estoy alucinando. Tengo que contratar a alguien, tengo que contratar a alguien para que pueda ayudarme a contestar y hacer las gestiones, porque no hay tiempo humano para hacer eso. Esta mañana he estado haciendo, un rato, porque estamos en fiestas, comidas familiares, he estado haciendo envíos, he regalado ya 135 personas, un total de 5500 Vocoins, 5500 Vocoins a cada uno, ¿de acuerdo? Esto aproximadamente son unos 22 dólares, actualmente un poco más, 22 dólares de regalo, que es el regalo de Navidad que hago a mi comunidad, ¿de acuerdo? Quiero enseñaros toda la información. El hecho es que, tanto en el título que acabáis de ver, la capitalización, capitalización bursátil, ¿no? O, perdonad, el Market Cap, la capitalización, es decir, el valor que tienen estos 50 millones, yo un poquito más quedo soltando y me queda soltar 40 millones más, es de 535.000 dólares. O sea, hemos llegado al medio millón de dólares en 24 horas, un token, una criptomoneda de la comunidad. Estoy flipando, literalmente. Es algo maravilloso el poder haceros este regalo, ¿no? Cosas que están ocurriendo. Mirad, estamos en el correo de Vocoin. Espero que se observe bien. En la parte izquierda tenemos que estar viendo 4866 mails, solicitudes. Si nos fijamos aquí a la derecha vemos las páginas. Un total, yo esta mañana no sabía dónde meterme. Cuando lo he visto no daba crédito. 249 páginas. Me voy a la última, que estos eran los primeros correos. Bueno, como estáis observando, están los correos que tengo seleccionados y otros que no están seleccionados. Los que no están seleccionados, me invito a la página 249, son los que ya he hecho la gestión, el regalo. Importante, cuando os llega el regalo, tenéis que coger lo que es la dirección del token y añadirlo en Metamask. Lo expliqué en el vídeo de atrás, porque si no, no salen. ¿Veis que van apareciendo nuevos correos? Venga, por ejemplo, este también está hecho. Es decir, ahora os enseñaré los que están hechos. Lo vamos a ver con registros. Todo esto queda registrado. En cambio, algunos que no. Que tengo que contestarles. Pero, ojo, tengo que hacer 4869 envíos y tengo que contestar a estas personas. Es decir, no haré vídeos técnicamente en un mes o dos meses, que no es el caso. Es decir, voy a ir paulatinamente, poquito a poco, con cariño y con precaución. Si nos fijamos en estos que tengo seleccionado, es por ejemplo, porque me dice, ¿no? Inscripción de Bocoin. Buenos días, verdad oculta. Mi nombre es Marcela Jurado y me quiero inscribir a tu página. Me gusta mucho tu proyecto. Felicitaciones y que sigamos adelante, ¿no? Mi celular es tal, para cualquier información, ¿no? Os he borrado el celular. Es decir, gracias por felicitarme. Hay mucha gente que me ha felicitado y me ha hecho mucha ilusión. Incluso he escuchado correos de gente que no tiene dinero, no tiene regalo y que le hace mucha ilusión, ¿no? O sea que es una locura esto. Es una locura en todos los aspectos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si no me pones tu ID de Metamask, no te puedo enviar el regalo, ¿vale? O sea, no puedo. Fijaros que hay 4800 correos. Yo lo he explicado ya una vez en el correo anterior. No puedo estar contestando a todo el mundo. Es que es una locura. Y pensad que esto es un correo que he hecho para esta gestión. Tengo más correos para atender en sí, ¿verdad? Oculta. O sea, es una locura. Imposible trabajar solo. O sea, que contrate a alguien, yo creo que se tendrá que hacer, ¿vale? Entonces, sobre todo, te escribiré, Marcela, en este caso. Aquí vemos a toda la gente que ha ido contestando. Vais viendo las páginas. Por desgracia, hay algunos, bastantes. Que, por ejemplo, spam, bueno, este también. Pero igual, moneda, bocoin, ¿no? Lo mismo, monedas, bocoin. Andrés dice, hola, envío mi correo para lo de las monedas. Gracias por el contenido. Va para arriba. Vale, muchas gracias, Andrés. Pero te falta el metamask, ¿no? Luego hay gente que me ha enviado, por ejemplo, otras billeteras. En este caso, de Binance, directamente. No se puede hacer con Binance. Al menos, perdonad, os dije que os hicierais metamask. O hay algunas que son wallets que sí que aceptan también, ¿vale? Pero lo que no vamos a hacer es enviar las monedas a sitios que no van a llegar. He ido contestando un montón, ¿vale? Unos 130 aproximadamente. Ahí los tenéis. Poco a poco, ¿no? Página a página. Pensad que si hace, pues, pocas horas, entre comillas, que me lo has enviado, aún hay faen aquí, ¿no? Ahí tengo trabajo para aburrir. Esto para regalar, ¿de acuerdo? Hablamos de premios de 22 dólares actualmente, unos 5.500. ¿Por qué? Pues he hecho aproximadamente 4.800, en la actualidad, una media, a unos 5.500 BoCoins. Hablamos de unos 26 millones. Y esto el primer día. De todos modos, tendré que cortarlo. Es sentido común. No puedo estar... Cuando lleguemos a los 40 millones que dije, se acabó, ¿no? El tema del gas, de la gasolina. Por ejemplo, para que lo veáis, voy a hacer un envío, ¿vale? Al azar. Este va a ser al azar. Página 24. Regalo de Navidad. Tú mismo. Rolando Jerez. Dice, hola Nacho, feliz Navidad. Y gracias por todos tus vídeos informativos. Te escribo, pues, obviamente, para recibir el regalo. Perfecto, ahí lo tengo. ¿Cómo se hace? Lo copio. Dice, desde ya, muchas gracias. Saludos desde Argentina. Neuquén. Abrazos. Jesús Jerez. Igualmente. Muchas gracias. Es un honor el poder hacer esto con todos vosotros, ¿no? Me voy a MetaMás, como os comenté. Me voy a enviar. Fijaros, tengo 01521. Enviar. Añado la dirección. Le digo, Bok, 5500. Siguiente. Y me dice, te cuesta el envío 50 céntimos. 50 céntimos el envío. Tengo que hacer mínimo 4800. Hacen números. Es una auténtica locura. ¿Vale? Una auténtica locura. He hecho 130 hoy. Confirmar. Bueno, ahora me tengo que esperar un poquito. Esto lo tengo grabado. También os lo pondré de fondo para que vayáis viendo el trabajo que voy haciendo. Las cosas que no veo, que están bien, gente que duplica, etcétera, pues automáticamente está desechado. Confirmación, 108. Hecho 108. ¿De acuerdo? Confirmación. Ahí lo tenemos. Transacción. 108. Hecho 130, pero poco a poco. ¿Cuál es el procedimiento? Pues primero lo primero. ¿De acuerdo? Página 250. Es el primero empezado por aquí. ¿Vale? Se van añadiendo. Martes. Tengo que ir haciéndolo, ¿vale? Y voy haciendo página a página. Luego iré a la página 1, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Voy subiendo. Repito, necesitaré gente. Gente que tendrá que cobrar por hacer esto. No voy a tener una persona aquí 14 horas cada día haciendo estas transacciones. No imaginaros el tiempo. Venga, cosas importantes. Voy a ir otra vez al... Ah, bueno, básicamente al BoCoin. A la página de PuCoin. Y observamos que la capitación es de 500.000 dólares. Una locura, ¿vale? Podemos irnos a las transacciones, a la información. Cositas que os tengo aquí preparado. Os dije que a través de BSC Scan podéis ver mi wallet. En este caso, ahí tenemos el contrato. Hay gente incluso que me ha pasado el contrato, señores. No me podéis pasar el contrato. Me tenéis que pasar vuestra ID de Metamask. ¿De acuerdo? Que está en la parte superior, aquí arriba. Incluso hay gente que me lo ha pasado mal con los puntos. Señores, cortar y pegar. Es súper importante, ¿no? De todos modos, los que ya he ido viendo, voy a contestar. Pero ya el poder recibir el mensaje se irá arriba del todo cuando reciba un mensaje y tardará más. Es decir, poco a poco. Esto es un trabajo muy laborioso. Bueno, aquí estáis viendo un poco las transferencias, ¿no? Que han habido desde mi cuenta. Ahí lo observáis. Desde la que ha creado esto. Vemos el primer envío, 5.500. Estos 38, esto es lo que comenté, que cada vez que hay un movimiento, una venta, una transacción, a la gente que está holdeando le llegan monedas. Es decir, tú estás ganando simplemente por tener. Y yo también, ¿de acuerdo? Que soy el creador, acordaros. Es muy posible, muy posible, todas las papeletas que necesiten liquidar parte de mis monedas, parte, no muchas, para poder afrontar los gastos de envío. Porque si no, hablábamos de cerca, creo que eran cerca de 3.000 o 6.000 euros solo en enviar el regalo, ¿no? La gente. Luego comentar que aproximadamente, si hay unos 4.800, 5.000 o 6.000, las llegaron a los 40 millones. Hablamos de una locura, de lo que es de dinero, ¿no? Lo que es dinero es una locura. No sé si sean en 170.000 euros. O sea, la capitalización que hay. Solo en regalos, ¿no? La parte que tengo que quedar. Esto yo creo que ni Papá Noel. Ni Papá Noel, señores. Bueno, ahí estáis viendo los registros, ¿vale? 5.500 he empezado a hacer. Podéis ir tirando las páginas. Cosas importantes. Estamos a través de BSCSCAN para ver los registros. Y esto podéis acceder también a través de PUCOIN, a través de estos enlaces de aquí. Transacciones, contratos, holders, etcétera, ¿no? Cosas importantes, ¿no? Aquí observamos que somos actualmente 494 holders. Personas que tienen posesión de los BOCOINS. Pensad que como mínimo habrán la cantidad de correos que tengo. Es decir, si hay unos 4.800, pongamos que 4.800 ya está bien. Sería que he repartido 26 millones de BOCOINS y aún quedan muchos más. Es decir, yo calculo que técnicamente, cuando acabe la faena de enviar, seremos más de 5.000, 6.000 personas aquí holdeando, ¿no? Más la gente que, oye, que le gusta el proyecto o le gusta en sí especular con el valor y están entrando aquí con una morterada de dinero. Es una locura, ¿no? Dicho esto, importante, te puedes ir a holders y aquí ves mi dirección, que sería esta de aquí, que actualmente tengo 55 millones, que tengo los 50 millones, más todo lo que va entrando de las comisiones. Accedemos y vas viendo aquí todos los movimientos, ¿no? Por ejemplo, acabo de enviar a una persona, a un miembro de la comunidad, 5.500, aquí lo tenéis, out, fuera, ¿vale? Y a mí me acaban de entrar 61, 29, 302, 164, en función de los movimientos. Vosotros como holders también estáis recibiendo parte, ¿vale? Entonces aquí lo único que tenéis que hacer es iros a las páginas y buscar hasta la gente que yo estoy enviándole, ¿no? Todos los correos que estoy recibiendo para que veáis el trabajo que he hecho hoy. Y pensar también que estamos en fiestas, ¿no? Importante, necesitaré a un trabajador. Si es que es imposible, si no. Mirad, aquí empezamos ya, out, salida, es decir, salida de mi cuenta, 5.500, 5.500, 5.500, entrada 38, 5.500, 5.500, vais viendo todas las transacciones que he estado haciendo hoy, ¿vale? Esto es lo que os comenté como premio que estoy haciendo a los miembros de la comunidad, ¿no? Y me honra, y me honra porque el proyecto, la verdad, que esto está siendo una locura, una locura. Ahí estamos viendo aquí los movimientos, ¿vale? Todo esto lo podréis ir buscando vosotros, todo esto siempre estará colocado. 5.500 son los números que he estado haciendo aproximadamente, ¿vale? Dicho esto, señores, quiero agradeceros también muchas personas que ni siquiera son del canal o se han inscrito en el canal. Confían en lo que estamos haciendo. Es una locura, es una locura. Veamos, veamos cómo evoluciona todo. Y nada, señores, os mantendré informados. Espero poder volver a trabajar ya en las investigaciones, en presentaros temas de ufología y conspiración. Y me gustaría saber si os gusta también que de vez en cuando, de vez en cuando, hablemos del token. Yo creo que esto tendrá mucha más salida cuando empecemos con Twitch. De todos modos, esto, señores, solo acaba de empezar. A ver cómo acaba, ¿no? Amigos, seguimos trabajando y nos vemos en el siguiente. Y seguid con las felices fiestas. Me despido.